Ella conoce mis flaques así, mi pobre corazón y aún así me llama Solo un paso de boda, si con ella quiero estar No me soltaré jamás, con ella al cielo quiero llegar Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Este fue el origen de Jesucristo María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Emanuel Que traducido significa Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A cada oración respondemos Con María te pedimos Por Jesús, escúchanos Por el Papa Francisco, nuestro Obispo, sacerdotes y consagrados Para que como María sepan ofrecer a Jesús con valentía, con fe y con esperanza Oremos Con María te pedimos Por Jesús, escúchanos Por todos los consagrados que sufren momentos de tribulación y de cruz Fortalécelos en su fe Y siembra en sus corazones la alegría del Resucitado Oremos Con María te pedimos Por Jesús, escúchanos Por nuestros seminaristas Confírmalos en su vocación Y dales la gracia de vivir la fidelidad a la Palabra Como María y José Oremos Con María te pedimos Por Jesús, escúchanos Envía tu espíritu Para que tu voz sea escuchada por aquellos A los que llamas a tu exclusivo servicio Y se dejen abrazar por tu amor Oremos Con María te pedimos Por Jesús, escúchanos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Inmaculada de la Concordia Ruega por nosotros Y concédenos vocaciones El Señor nos bendiga en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que jamás seré, será un Hijo de María